Gracias por ver el video. Número 3, The Cuckoo's Yes, Arturo Sánchez. Número 4, White Paint Paris, Francisco Javier Fernández. Número 5, Capote First, Martín Hernández Bautista. Número 6, SC Champion Hero, Moisés González García. Y número 7, RGR Ripple and Rise, Teodoro Vergara. Número 6, Gita Fly. Se defiende el número 4 atacando el 6. Final cerrado entre 4 y 6. 7, tercero. ¡Así llegan! Al Dashing Free correrá con furosemida. En el círculo de ganadores número 4, White Paint Paris, potranca negra de 3 años, criada en Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Los Gavilanes. Entrena Rubén Romo. Montó Francisco Javier Fernández. Mínicaodafs, ca. Mínicaodafs, ca. Pertenece a la cuadra del Navy Railford Town. Marinaст Güawba, wie na face nanteanná. En unaга Federal teren witnesses. ENDECEället who Patalanca. Gracias. Gracias.